¡Yoshia! ¡Kimashita ne! Vamos con esta expresión, te kara. Ahora, la cosa no se complica, sino que es totalmente diferente a la anterior. Así que, aunque se muevan en el mismo plano, estamos expresando cosas diferentes. Eso es lo que quiero que aprendamos. ¡Soreo! ¡Boemason! ¿Eh? Bueno, ¿qué nos dice te kara? Por ejemplo, Primero, nos vamos al ofuro. ¿Sí? Aquí, Akemita se reiría cuando digo ofuro. ¿Y qué viene después? Bien. ¿Cómo se traduce esto? ¿Y qué viene después de tomar el ofuro? ¿Shokuji o shimasu? No. Se traduce así. Primero me ducho, primero me baño, y después. Y sólo después de haberme duchado, de haberme bañado, voy a comer. Es decir, que el uno tiene que venir primero. Y es una condición para que ocurra el segundo. Si no está el primero, no tendremos el segundo. Es por eso que el te kara, como puedes ver, que va con la forma te, que significa secuenciación directa de acciones, que van juntas, pegadas. Lo que está matizando kara, es decir, si no tuviéramos el kara, ¿qué nos quedaría? Ofuro ni haite, shokuji o shimasu. Exactamente lo mismo. Pero con el kara, lo que está diciendo, igual que hacemos con kara y made, ¿verdad? Que decimos desde y hasta, kara y made, principio y final. Lo que estamos matizando con estos es que primero tiene que venir el ofuro. Ofuro ni haite kara, shokuji o shimasu. Primero tenemos que trabajar y después vamos a jugar. Shigoto ga oate kara, asobimasu. Y solo después de que haya terminado el trabajo. Y es la condición. Si no termina el trabajo, no vamos a jugar. Shigoto ga oate kara, asobimasu. O por ejemplo, este queda más claro, ¿no? Creo que, ichiji ni natte kara, kite kudasai. Ichiji ni natte kara, kite kudasai. ¿Qué significa esto? Serán la, será la una y ven, por favor. No significa eso. No vengas hasta que no sea la una. Ichiji ni natte kara, kite kudasai. No vengas a las doce. Juuji ni konai de kudasai. Juuji ni konai de kudasai. Juuichi ni mo konai de kudasai. Ichiji ni natte kara, kite kudasai. Es la condición. Y esto, podemos incluso darle la vuelta. Volvemos a la frase principal. Ofuro ni haite kara, shokuji o shimasu. Y vamos a tener a la okusan, a la mujer o al marido. Y le decimos, Saki ni ofuro desu ka, saki ni gohan desu ka. Nos lo preguntan mucho, eh. Primero te bañas o comes. Saki ni ofuro desu ka, gohan desu ka. Y tú te enfadas. Y dices, Shokuji o suru no wa, Ofuro ni haite kara desu ka. Le hemos dado la vuelta, ¿no? Y nos hemos enfadado. Shokuji o suru no wa, Ofuro ni haite kara desu ka. Estamos diciendo, Que por supuesto no voy a comer hasta que me bañe. Es lo que estamos diciendo. Es decir, Bañarse es tan importante que comer es impensable. Ofuro ni haite kara, shokuji o shimasu. Shokuji o suru no wa, El comer vendrá después del ofuro. Ofuro ni haite kara desu ka. Shokuji o suru no wa, Ofuro ni haite kara desu ka. De la misma manera, Podríamos decir, No voy a jugar, No voy a salir con mis amigos, Hasta después de haber trabajado. Y sólo después de haber trabajado. No antes. No antes. Y lo diremos así. Asobu no wa, Shigoto ga oa te kara desu. Asobu no wa, Shigoto ga oa te kara desu. O lo volvemos a su orden. Primero trabajo y sólo después de haber trabajado, Voy a salir con mis amigos. Shigoto ga oa te kara, Asobimas. Espero que lo hayas entendido. Pero no querría acabar esto sin antes matizarlo, Con un adverbio temporal, Que matiza muy bien el uso de te kara. Y ese es sakini. Y esto quiero que lo aprendas. Es decir, Que la próxima vez que uses te kara, Primero, Usa sakini en la, En lo que tiene que venir primero. ¿Y qué significa sakini? Pues es literalmente lo primero. Pero lo que viene antes. Por eso se lleva también con te kara, eh. Te kara to naka ga ii desu. Saki ni, Si goto si te kara, Asobimas. Asobimas. Asobide kudasai. Saki ni, O furo ni haidte kara, Sobide kudasai. O furo ni haidte kudasai. O furo ni haidte kara.